Si buscas un ambiente familiar y que supere todas tus expectativas de calidad, pues visita el Rey 4 Steakhouse en Restaurant. Ven a degustar de la mejor y más variada comida de toda el área, porque nuestro chef es un especialista enamorando tu paladar. Contamos con un amplio salón de eventos que rentamos para todo tipo de ocasión, presentaciones artísticas en vivo. Tenemos la más grande área de billar de toda la zona y juegos para que tus hijos se diviertan al máximo. Un ambiente 100% familiar, el Rey 4 Steakhouse en Restaurant, Ballet Parking disponible. Tenemos todo en un solo lugar. 7516 de Rockaway Boulevard en Woodhaven, New York.